Los RoboAdvisors son servicios fintech, es decir, que aunan lo financiero y lo tecnológico y están orientados a facilitar la creación de una cartera de inversiones personalizadas y adaptadas al contexto de cada uno de nosotros gracias al uso de algoritmos automáticos. Su historia se remonta al 2006, momento en el cual Mint lanzó al mercado un servicio de gestión de finanzas personales semi-automatizado, lo cual sirvió de germen para el nacimiento de los RoboAdvisors. Un par de añitos después, allá por el 2008, la crisis financiera estaba haciendo estragos y este contexto ayudó a que surgieran los primeros servicios de RoboAdvisors, siendo Worldfront el primero en obtener el permiso de la SEC en Estados Unidos. En 2010 se lanza al mercado Betterment por parte de John Stein y este movimiento hace que los RoboAdvisors ganen popularidad y animan el lanzamiento de servicios similares en muchos otros mercados. Nos remontamos para adelante y 5 añitos después, allá por el 2015, ya existían más de 100 servicios de este tipo en todo el mundo, gestionando en total más de 60.000 millones de dólares en activos. Eficientemente, esta gestión se hacía ya de forma totalmente automatizada. Y esta cifra, de 60.000 millones de dólares, ha ido creciendo de forma constante hasta situarse entre los 350.000 y los 440.000 millones de dólares gestionados a día de hoy por este tipo de servicios. El RoboAdvisor de Vanguard, llamado Personal Advisory Service, gestiona ya más de 140.000 millones de dólares el solito, y existen al menos otros 10 RoboAdvisors en todo el mundo gestionando cada uno de ellos más de 10.000 millones de dólares. El éxito de este tipo de servicios viene en gran medida porque la alternativa tradicional funciona realmente mal. En España, la inversión en fondos de inversión se realiza principalmente a través de bancos que recomiendan sus propios fondos, que curiosamente tienen elevadas comisiones y no siempre los mejores retornos. Además, recordemos que estos mismos bancos que recomiendan sus propios fondos han sido los culpables del fraude de las acciones preferentes y de muchas otras situaciones que nos han afectado a todos los españoles. Vamos, que casi mejor fiarse de un algoritmo que de los que ya nos han demostrado que solo les importa beneficiarse con nuestro dinero. La gracia de un RoboAdvisor es que automatiza gran parte de la toma de decisión a la hora de invertir tu dinero, siguiendo una serie de consignas preestablecidas y los movimientos del mercado. Es, en definitiva, un sistema mucho más objetivo que trabaja por maximizar el retorno de tu inversión. En España, este tipo de servicios tardaron unos añitos en llegar, siendo Field Capital el primer RoboAdvisor aprobado por la CNMV en 2014 e Indexa Capital el primero en ser regulado como agencia de valores en diciembre de 2015. Para entender más acerca de este tipo de servicios y cómo se modela el negocio detrás de un RoboAdvisor, hoy tenemos a François Dervé, cofundador de Indexa Capital y uno de los grandes emprendedores e inversores de nuestro país. Soy José Carlos Cortizo, corte para los amigos, y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de crowdhacking y creación de productos digitales, y también de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos. La cuenta de Twitter de nuestro podcast es ndigitalp, con p de podcast, y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra supernewsletter desde la página web n.digital. Hoy hablamos con François Dervé, cofundador de Indexa Capital, pero también una figura histórica del mundo del emprendimiento y startup en nuestro país, gracias a haber fundado, escalado y vendido Top Rural y a partir de ahí muchísimos otros negocios. Tenía muchísimas ganas de poder sentarme con calma con François y recorrer toda su experiencia emprendedora y también como inversor. Y así profundizar en cómo se está revolucionando el mercado de toda la inversión gracias a sistemas como Indexa Capital, un servicio de RoboAdvisor español que lo está realmente petando. Así que, adelante entrevista con François Dervé. Bueno, estamos aquí hoy con François Dervé, que tengo el lujazo poderle tener aquí. Para mí es el emprendedor y el business angel, y esto me lo han dicho muchas de tus invertidas, luego hablaremos de ello. François, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, José Carlos. Gracias por invitarme. La verdad que, cuando digo el emprendedor es porque, bueno, has montado muchos proyectos, muchos de ellos de éxito, luego también has invertido, creo que he visto como 40 empresas. Vamos a repasar todo esto. Pero tus inicios y, digamos, lo que en la comunidad emprendedora se te conoce, sobre todo por referencia, es con el proyecto Top Rural. ¿Puedes contar un poquito, incluso, qué estabas haciendo antes de Top Rural y cómo se te ocurre montar ese proyecto? Pues sí, sí, claro. Yo estaba con 25 años trabajando en Boston Consulting Group, en Bruselas, por mi acento podéis oír que… Sí. O sea, soy belga, francófono, trabajaba en consultoría desde hace dos años y tenía claro que quería montar mi negocio, desde antes de empezar en BSG. BSG para mí era una experiencia, un aprendizaje y un sitio donde podía ganar mucho dinero, gastando poco y ahorrar para montar mi negocio. Entonces, estaba saliendo con Marta, que era mi novia y ahora es mi mujer, Marta Esteve, que vivimos juntos en Bruselas y decidimos volver a España juntos y montar Top Rural. ¿Por qué Top Rural? Porque yo estaba hablando con algunos franceses que tienen una web de reserva de hoteles que querían expandir el negocio a España y me iban a fichar como Country Manager. Para mí era una forma cómoda de cambiar de país, de meterme en el sector que me interesaba, que era Internet, y entonces iba a desarrollar su negocio. El problema es que a finales de 2019, cuando yo estaba hablando con ellos, pues está ya la burbuja.com, su financiación se cae y no tiene dinero para pagarme el sueldo y la expansión a España. Entonces me dicen, bueno, yo ya estaba con el business plan y me dicen, oye, ve tú si quieres, móntalo y cuando tengamos dinero ya hablamos. Ya iremos. Y de ahí pensamos, Marta y yo, bueno, pues si vamos nosotros y lo montamos nosotros, pues montamos lo nuestro, no lo suyo. Y de ahí, entonces dejamos el sector de los hoteles porque lo que vimos es que estaba muy grande, muy competido. En aquel momento había una empresa que se llamaba Bookings.net, una empresa holandesa que ahora es Booking.com, que es la americana, pero empezó en Holanda. Y vamos, entonces de hoteles nos fuimos a un nicho más pequeño que nos parecía más asequible para ser líderes en este nicho. Y era el turismo rural. Pero bueno, no tenía experiencia en turismo rural. Yo a menudo cuento que antes de Top Rural no había estado en una casa rural en mi vida. O sea, fue por mercado, ¿no? Dije, estoy aquí, hay un nicho no cubierto y… Fue por mercado, fue por gusto también. A mí me gusta mucho el campo, he ido mucho al campo, pero en una casa rural como tal no había estado, ¿no? Luego he estado en muchas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos al VIPS a comprar las guías de turismo rural que había en aquel momento, guías papel, y compramos las cinco guías que había. Vimos que había una que tenía mejor pinta que otras porque incluía opiniones de viajeros. Fíjate, en el 2000 una guía en papel que incluía opiniones y fotos color, cuando la mayoría no tenía ni foto ni color. Contactamos con los autores y estos, como expertos del sector, pues nos complementa, nos complementamos muy bien el equipo. Yo como emprendedor, ellos como expertos a tiempo parcial. Y a partir de ahí, pues montamos Top Rural, fuimos a buscar un cofundador técnico para desarrollar la web. Y la verdad es que Top Rural fue mucho mejor de lo previsto. Es un proyecto bootstrap, no hicimos ronda de financiación, empezamos con dinero propio. En casa yo no tenía sueldo, Marta cogió un trabajo por cuenta ajena. Entonces vivíamos los dos, el sueldo de Marta y creciendo Top Rural. Top Rural tardó muy poco en ser rentable. Es un negocio de clasificado donde los clientes pagaban de antemano para tres, seis o doce meses y nos financiamos con los clientes. Fue muy bien porque tuvimos una… Si tuviera que sacar un aprendizaje de esto, lo que mucha gente cree es que con Top Rural fuimos los primeros y que por eso ganamos. La realidad es que cuando montamos Top Rural ya había 50 portales de turismo rural en España. Yo estaba haciendo una lista. De hecho, entre Bélgica y España nos fuimos de viaje a la India y nos íbamos a ir tres meses con Marta a la India. Eso era el plan, ¿no? Pero yo estaba haciendo mi lista de portales de turismo rural y cada semana veía alguno más, ¿no? Y veía que se abrían más y tal. Y me entró el estrés. Tengo que lanzar esto ya. Y al final nos fuimos a la India, pues, a ocho semanas en lugar de tres meses, ¿no? Hay que volver, hay que cubrir. Luego fue un error porque lanzar un año antes o un año después no habría cambiado nada. En todo caso, había muchos portales de turismo rural. La idea de montar un portal de turismo rural en aquel momento era quizá la idea menos original que podías tener. En cualquier escuela de negocio, MBA, había un grupo de estudiantes ahí con el proyecto de montar una web de turismo rural. ¿Por qué? Porque el turismo rural estaba creciendo mucho y el negocio de clasificados era el modelo normal de me pagan por estar, ¿no? No había transaccional casi. Entonces, insisto mucho, no fuimos, la idea no fue buena, la idea no fue original. Y mi mayor aprendizaje de ahí es que en el fondo no es la idea, es la ejecución. ¿Qué nos hizo ganar con Top Rural frente a todos los demás, ¿no? Porque al final estuvimos doce años con Top Rural y lo vendimos a Home Hub en 2012, ¿no? De 2000 a 2012 lo estuvimos creciendo y era el portal líder con muchísima diferencia. Teníamos una cota de mercado de 60%, facturamos 4,5 millones con más de dos millones de beneficio anual. Entonces, muy, muy, muy bien, ¿no? ¿Por qué fue tan bien? Pues yo creo que en parte por una mejor ejecución. Desarrollamos una web, un buscador más sencillo y más útil para el usuario. El enfoque usuario, ¿no? Eso me ha marcado mucho en toda mi carrera. Orientación al cliente o al usuario. Y dos, fuimos los primeros en publicar opiniones de viajeros sin censurar, porque había otros que también publicaban, pero cuando el anunciante te decía, oye, ¿qué también está? Pues la quitaban. Nosotros, con Top Rural, a pesar de que la Casa Rural era el que nos pagaba, pues no le permitíamos filtrar opiniones. Y la verdad es que fue muy bien, ¿no? O sea, de vuelta al cliente, ¿no? Con esto de las opiniones, ¿qué valor le aportaba con respecto al resto el tener esas opiniones sinceras? Sí. En el caso de Top Rural era más difícil todavía, porque no era el cliente, porque el cliente era la Casa Rural, el cliente es el que paga la factura. La factura la mandábamos a la Casa Rural. En este caso era el usuario que paga al cliente que me paga a mí. Pero le damos la prioridad. Eso es típico de Marketplace, ¿no? En Marketplace sueles cobrar a la oferta, en este caso las Casas Rurales, pero tu éxito depende de la demanda, ¿no? Y tienes que cuidar la demanda. Luego en negocios, bueno, en paralelo con Top Rural montamos Rentalia y eso nos permitió seguir desarrollando proyectos, pero Marta con el suyo y yo con el mío, le echaba una mano en Rentalia, pero la CEO era ella. Marta era la CEO, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Rentalia el piloto era Marta y yo podía echar una mano si me lo pedía, pero no, no, era un proyecto independiente. Y lo mismo en Top Rural, ¿no? Lo llevaba yo y Marta me echaba una mano. Había mucha sinergia de esta forma, ¿no? Porque el mercado al que os dirigíais era el mismo, pero sí que había... ¿Qué diferencia de concepto había entre los dos? Sí, había mucha sinergia de conocimiento, de know-how, pero ninguna de equipo, de tecnología, de marketing y de todo esto. Porque Marta quiso, hizo bien que el proyecto fuera independiente en cuanto a equipo, porque cuando compartes equipos, el proyecto grande se suele elevar la prioridad. Todo, claro. Y como Top Rural crecía mucho y era muy rentable, pues no quería estar de hermano menor, ¿no? Se montó su propio equipo, ahí con Sergio Viteri, director de tecnología, de cofundador también, que luego fundó Sacatruz y que es muy amigo mío. Y entonces, en Rentalia, la diferencia es que Top Rural se dedicaba a las casas rurales, solo entorno rural y casa oficial. Y Rentalia incluía cualquier tipo de alojamiento vacacional que podía ser en entorno rural, pero era lo de menos, sino sobre todo playa, ciudad y esquí, ¿no? Entonces nos complementamos mucho porque todas... De hecho, la idea surgió porque estábamos rechazando muchas casas en Top Rural por no ser estrictamente rurales y no les dábamos ninguna alternativa. Y ahí la idea fue de desviarlo a Rentalia. Lo que tiene está en el mercado, que empiezas a ver cosas. ¿Cómo es esto de, al final también, emprender en pareja, ¿no? Porque en tu primera etapa en Top Rural, Marta tuvo que decir, oye, pues mira, voy a tener un trabajo y a traer los ingresos seguros a casa y luego emprendes en paralelo. ¿Cómo se gestiona esto internamente? ¿Afecta a nivel personal o lo llevasteis bien? Afecta muchísimo en todo. Yo creo que emprender en pareja o con amigos en general es bueno para el negocio porque conoces bien a la gente con quien lo estás montando y creo que es malo para la pareja o para la amistad porque te coloca en situaciones de estrés que en el fondo no te ayudan en tu relación personal. Entonces, en nuestro caso, lo que siempre hemos... Teníamos claro que no queríamos trabajar juntos. Entonces, nos hemos asegurado que fueran proyectos independientes donde si te pido ayuda, pues me ayudas, pero si no te lo pido, no te metas. Muy inteligente. Cada uno en lo suyo. Compartíamos oficina en algún momento al inicio, pero estábamos en los extremos para no pisarnos. Y lo más que llegamos a compartir en la oficina era la máquina de café y el ascensor. Entonces, nos subíamos en el ascensor y Marta iba a la izquierda, iba a la derecha y ya estaba así. En ese sentido ha ido bien. Luego hay gente que ha emprendido de verdad en pareja, trabajando en pareja y les ha ido muy bien también en el negocio. Creo que es bueno para el negocio. No sé si les ha ido bien en lo privado. Pero bueno, hay que hacer eso al menos, buscar esa separación para tener un poco de tranquilidad mental. Luego, curiosamente, los dos proyectos se venden en 2012, pero a empresas distintas y con historias distintas. ¿A quién vendéis y cómo se empiezan a organizar esas ventas? Sí, vendimos ambas empresas, Top Rural y Rentalia, en 15 días de diferencia y no es casualidad. ¿Cómo se gestó esto? Pues en 2008, o sea, cuatro años antes de la venta, en Rentalia hicimos una ampliación de capital con Idealista que cogió un 45% de la empresa por ampliación de capital. O sea, ahí no vendimos nada. Fue financiación para acelerar Rentalia y aprovechar también la posibilidad de las sinergias con Idealista. Con Idealista teníamos una ampliación de capital en 2008 y comentamos la posibilidad de una venta en 2012. Luego, en paralelo, negociamos la venta de Top Rural con HomeAway y con HomeAway el primer contacto lo tuvimos en 2007. Esto todo a fuego lento. En 2007 les visitamos en Austin para que nos conocieran y que supieran lo bueno que queramos, ¿no? Tanto Top Rural y Rentalia. Y luego se coció a fuego lento, básicamente porque no le damos un acuerdo sobre el precio, de 2007 a 2012. Mantuvimos esa relación con HomeAway, yo creo que mínimo una vez al año estábamos hablando, para luego concretar la venta en 2012. Entonces, ¿qué pasó? Que HomeAway no quería comprar Top Rural mientras éramos los dueños de Rentalia. Porque decían, si te compro Top Rural, te meto dinero, o sea, te llevas dinero a casa y ese dinero lo puedes invertir en Rentalia, que es competencia mía. Les dijeron, no, no, si Rentalia lo tenemos ya casi vendido. Rentalia lo va a comprar en marzo, ¿no? Marzo de 2012. Nos dijeron, bueno, pues entonces yo te compro después. Todo se gestionó, pero se ejecutó la compra por HomeAway de Top Rural después de haber vendido Rentalia a Rentalia. Vale. ¿Y en todo este tiempo manejabais otras opciones? Es decir, para que la gente entendiera cómo se cuece una venta, ¿no? Muy inteligente lo de con mucho tiempo ir dejándote querer. ¿Con cuánta gente habéis podido estar hablando con estas cosas? Con Top Rural lo hemos hecho, he aprendido muchísimo porque hemos tenido todo tipo de proceso. Hemos venido a HomeAway en directo, sin intermediarios, sin M&A, ¿no? O broker, como dicen. Pero el año anterior estuvimos trabajando un año con un broker y casi cerramos una venta a TripAdvisor, Expedia TripAdvisor en 2011, que se frustró a un mes de cerrar la venta por una decisión interna de Expedia que decidió escindir TripAdvisor. En el momento de que Expedia decide sacar TripAdvisor a la bolsa en 2011, se cae la compra nuestra porque congelan las adquisiciones, no nos centramos de nada de por qué y seis meses más tarde pues ya nos centramos porque nos dicen, oye, lo siento, no podía decirte nada, pero es que estábamos sacando la empresa de bolsa. Rebobinando, en 2007 vemos que estamos en un sector, ¿por qué empezamos a querer vender la empresa? Pues porque vemos que estamos en un sector donde hay empresas que tienen más financiación, mucho más, y que la competencia ha empezado a ser más fuerte. HomeAway en aquel momento, en 2007, era la empresa, la startup que más financiación había recibido de la historia, de todo el mundo. ¿Cuánto había levantado? 500 millones. En 2007 ninguna empresa, ni Google, ni YouTube, ni nada. O sea, en aquel momento compraron YouTube por 2.000 millones, pero HomeAway había recibido 500. Entonces era la startup con más financiación del mundo. Luego teníamos a Booking, por supuesto, que estaba creciendo mucho. Luego vimos nacer y crecer Airbnb. Estaba TripAdvisor también, muy fuerte, que se quería meter en transaccional. De lo que vimos es que estábamos con una posición muy fuerte, con todo probable en España, pero que de alguna forma el entorno competitivo internacional iba creciendo con actores muy, muy grandes. Y pensamos, bueno, pues eso a largo plazo tenemos que estar con uno o con otro, pero no vamos a quedarnos solitos aquí en el medio. Entonces, para preparar una venta, yo te diría consejos, para no centrarlo demasiado en Top Rural, pero también dar consejos que puedan servir a más gente. Punto uno, auditar las cuentas. Eso es una recomendación que nos hizo Jesús Ensinar, que era inversor en Top Rural y que nos dio muy buenos consejos en general. Entonces Jesús me dijo, si quieres vender en algún momento, pues empecé a auditar. Y empecé a auditar cinco años antes de vender. Para facilitar luego la diudelia. Sí. Al comprador le va a resultar mucho más fácil comprar una empresa auditada porque le va a dar la tranquilidad que eso está mirado por alguien. Auditar las cuentas con un bufete de reconocido prestigio, porque si lo auditas con alguien de tu familia que no tiene un nombre hacia afuera, pues al americano que viene no le va a valer. Entonces, en nuestro caso, auditamos con EY, en San Young, en aquel momento, y elegimos a propósito un Top 5. Coge uno de los cinco o seis más grandes y reconocidos para que el comprador les conozca y se fíe un poco. Le va a facilitar mucho la diudelia en segundo. Entonces, audita las cuentas. Dos, ve a ver los compradores potenciales. Ve a verles porque tienen que conocerte la cara, tienen que haber escuchado tu voz, tienen que entender que hablas su idioma y que el día que vayan a hacer algo se acuerden de ti al final. Entonces, con Homeway, eso fue otro consejo de Jesús, Jesús en Sinar, nos dijo, ve a verles, pero no ve a verles como un desesperado que dice, oye, quiero verte. Déjales caer que vas a estar en Austin de Paso y que si quieren tomar un café, pues. Entonces, llamamos al responsable de adquisición desde Homeway, donde le contactamos por LinkedIn, luego hablamos con él y tal, y le contamos que íbamos a estar por Austin y que si quiere tomar un café, ¿no? Y así. Muy casual, muy casual. Obviamente no se creyó nada que estábamos ahí por casualidad, ¿no? Pero fue un primer paso. Y muy importante que te conozcan tus compradores potenciales. Tercero, yo creo, a diferencia de Tommy Santoro con Zuma, que lo está haciendo en público, yo creo que es mejor llevar el proceso con máxima discreción. ¿Por qué? Porque hemos llevado dos procesos. Uno con TripAdvisor, que estaba bastante abierto. A mí me gusta la transparencia en general. De hecho, yo creo que es uno de mis principales valores en todo lo que hago, es transparencia. Entonces, por defecto, soy transparente total, ¿no? Pero aquí lo que he visto es que cuando gestionas un proceso con un comprador y que al final la venta no sale, que es lo normal, porque la mayoría de las compras se caen y no nos damos cuenta, pero los que han pasado por ahí saben que un 50%. Como no se cuentan, no se saben. Claro, claro, claro. Pero incluso a un mes de la venta, yo te diría, a un mes de la venta tienes un 50% de probabilidad de que se caiga. De hecho, el otro inversor que teníamos es Bonsai. Y a Noel de Bonsai, siempre que me ayudó mucho en el proceso, porque desde Bonsai ya habían pasado por más procesos de venta, y para mí era el primero, me preguntaba, bueno, François, ¿qué probabilidad crees que tenemos de cerrar la venta ahora? Y yo le decía, pues ahora yo creo que estamos en un 90%. Y él me decía, pues entonces es un 50%. Porque ya lo habían visto. Entonces, como las ventas se caen y cuando se cae es una decepción para el equipo. La gente que está adentro le hace mucha ilusión que Torral se vaya a integrar con TripAdvisor. Es un proyecto muy ambicioso, muy chulo. Si se cae, pues es un problema. Entonces, uno distrae a la gente con la due diligence y luego dos, en caso de que no siga, pues no funciona bien. Pierde mucho foco, ánimo. Y luego la transparencia en un proceso de venta también pone en peligro la operación porque cuanto más gente sabe, más gente se mete también. El competidor tiene una oportunidad de ir a hablar para intentar tomarte la venta. Es complicado. Entonces, mi recomendación ahí es que no se cuente a más de lo estrictamente necesario. El segundo proceso que hicimos con HomeV, pues estaban al tanto dos personas en la empresa. Dos más yo, sí, tres de 50. Lo del Tommy es peculiar. Tengo pendiente una entrevista con él cuando acabe el proceso para que lo pueda. Sí, Tommy es muy valiente. Yo le dije, por activa y por pasiva, él, no, no lo haga. Hasta, pero lo quería hacer, se lo pide el cuerpo y yo creo que le va a salir bien. Así que, fantástico. Se lo merece. Lo bonito es que está compartiendo y está ayudando a otros a entender un poco cómo funcionan esas cosas. Que es verdad que el primer proceso de venta, como nunca lo has hecho, pues no sabes muy bien. Es una cosa donde no hay experiencia. Luego, vender Top Rural, vender Rentalia, me ha ayudado mucho en los procesos siguientes porque he podido, pues cuando vendimos a Plázame, ya tenía más experiencia para ayudar a Fer en esto. Luego, pues luego como inversor, he hecho unos cuantos éxitos donde solo era inversor, pero también he podido estar ahí intentando compartir experiencia. Ahora vamos a entrar en esta etapa, ¿no? Que es cuando ya haces estas dos ventas, pasas a un nuevo rol, por un lado como inversor, como dices. Tengo vista más o menos 40 inversiones, puede ser, no sé si tienes alguna más. Sí, sí, sí. He hecho 45, de las cuales hay 30 donde estoy invertido todavía. De las 15 donde no estoy invertido, pues la mitad es porque han cerrado y la otra mitad porque yo he vendido. Y entonces, después de vender Top Rural y Rentalia, pensé en dedicarme profesionalmente ya a invertir, ¿no? Como business manager. Entonces, él fue bastante activo, invertí en 5, 6, 7 empresas al año desde 2012, 2013, 2014. Luego aprendí que no me gustaba tanto ser inversor como ser emprendedor. ¿Por qué? Porque ser inversor, en el fondo, cuando pensás en ser business manager, pensás que vas a invertir, pero realmente te pasas el día diciendo que no a la gente. O sea, eres un no inversor. ¿Por qué? Porque de 100 proyectos que te llegan, tienes que seleccionar uno y decir que no a 99. Es una profesión con mucho no. Entonces, como prefiero decir sí que no, pues eso es un punto en contra. Aunque sigo invirtiendo. Lo que pasa es que después de invertir tanto estos años, ver que hay mucho no. Y luego también ver que al final me equivoqué. Invertí en demasiadas empresas. Estar en 40 sin tener un equipo para gestionarlo no es demasiado, ¿no? Y de ahí recaí en dos fases como emprendedor. Recaí como emprendedor y he seguido haciendo un poquito de inversión. O sea, sigo invirtiendo, pero poco. Intento que poco. Una o dos nuevas inversiones en fase semilla al año por mi cuenta. Y luego muchas inversiones vía B-Water. Eso os lo cuento luego. Ahora te vamos a preguntar de eso. En esta etapa como business angel, por si hay algún business angel que esté escuchando y diga, oye, aprendizajes que hayas tenido o cosas a habitar. Una ya la has dicho, ¿no? Que al final no es tan bonito quizás como pueda parecer y que requiere mucho tiempo. Pero algún otro aprendizaje. Sí, hay aprendizajes más importantes. Primero, que es una inversión muy poco líquida. Entonces, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Y tienes que calcular que de media no vas a recuperar el dinero hasta el pasado 10 años. Yo lo llevo invirtiendo desde 2007. Estamos en 2019. Ya estás empezando, ¿no? Llevo 12 años invirtiendo. Y he recuperado mi inversión por uno el año pasado, con la venta de Aplázame. Entonces, me ha costado 11 años recuperar una vez lo invertido. Lo bonito es que lo que tengo todavía invertido vale mucho, o parece que vale mucho. Porque si vale mucho o no, lo sabré al final, ¿no? Y, de hecho, es muy difícil prever el éxito de una startup. Hay startups que valen mucho y que luego se van a cero. Y hay otras que tardan mucho en ir bien, pero que acaban yendo fenomenales. En todo caso, de lo invertido, he recuperado ya uno y tengo tres en vuelo. Tres en vuelo significa que pinta que voy a hacer un por cuatro sobre lo invertido. Lo cual está muy, muy bien. De hecho, estoy convirtiendo con el Fondo Europeo de Inversión desde 2012. 2013, perdón. Fui el primer Business Central con quien convirtieron en España. Y de todos los Business Central con los que me convierten en Europa, de momento tengo el mejor track record en desinversión. Entonces, súper orgulloso. He tenido mucha suerte. La verdad es que la suerte ayuda mucho porque ahí mi track record de recuperar uno ya ha dependido mucho de Aplázame. Y Aplázame es un proyecto que nos ha ido muy bien, pero que también tenía mucho riesgo. Podría haber ido mal. En todo caso, recomendación, ten en cuenta que la liquidez es muy baja y que lo que inviertes está bloqueado para diez años. Esto implica que si vas a querer invertir cien, cien por cien, por poner un número, si vas a invertir cien, no deberías invertir más de diez al año para durar. Porque los Business Central en general nos ponemos a invertir, a los dos o tres años nos quedamos secos y ya no podemos seguir. Y eso es una pena porque el tiempo que te da de aprender, o sea, justo a los tres años es cuando uno has aprendido y dos, tienes mejor deal flow. Claro. Pero no tienes dinero. Entonces, para durar esos diez años hay que trocear tu previsión de inversión a diez años de cien, lo troceas en diez años, que son diez. En lugar de hacer cinco inversiones, que es lo que empezamos haciendo todos porque los Business Central que venden su negocio y empiezan a invertir, se animan y se emocionan y a saco. Bueno, pues en lugar de hacer cinco inversiones, haz dos, una o dos, para apuntar a tener un portfolio de diez a veinte, pero no cuarenta. Cuarenta no es, es demasiado para un Business Central, ¿no? Y tres, poquito a poco, porque vas a equivocarte mucho al inicio y vas a aprender con la experiencia. Al inicio todo pinta bien y luego tardas cinco años en ver si lo que de verdad va bien o no. A los cinco años de mis primeras inversiones pensaba que las cinco eran un éxito. Y al final de las cinco primeras yo creo que una ha ido bien, es Zacatruz. Y de las inversiones que tienes ahora, ¿cuáles son las tres que más te gustan? Si te apetece decirlo y que no se te enfade nadie. No, gustar es más subjetivo. O las que mejor van. Pero las que mejor van, ¿no? Hay unas que van espectacular. Tienes a Tiendeo, que es una empresa en la que no he invertido dos veces porque no me parecía que tenía tanto potencial. Y me equivoqué porque a la tercera vez que me invitó otra vez Luis Martín Cavieres a invertir con él, pues vi que esto iba como un tiro y que era obvio que había que invertir. Pues Tiendeo es una empresa que factura más de diez millones, que está en treinta y cinco países, que es líder en diecisiete países donde está presente, ciento cincuenta empleados y, vamos, un líder internacional, ¿no? Clarísimo. Luego tienes We Are Knitters, que es una empresa que va súper bien, con poca financiación también. Me gustan los modelos eficientes en el capital. Tanto Tiendeo, We Are Knitters se han desarrollado con poca financiación. Son negocios rentables los dos. We Are Knitters está creciendo a nivel internacional. España ya es su quinto país en volumen de ventas. Está vendiendo más en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Francia, que en España. Han pasado a la empresa de la que se inspiraron al inicio. Tuvimos a Pepita en el audicio, enlazaré el podcast, porque la tuvimos hace unos meses y será espectacular. Sí, sí, pues Pepita y Alberto ahí están haciendo un trabajo magnífico. También una empresa que ha facturado más de 10 millones vendiendo kits de tejer, ¿no? Obvios y agujas y patrones. Muy, muy, muy orgulloso de ser el primer inversor junto con Cavieles y con Diego Arbeloa ahí en We Are Knitters. Tengo a Zacatruz, que ha ido muy bien. Deport Village, que va súper bien también. Pazo Pepino, sí. Cantox, que es una empresa donde invertí en pre-PowerPoint, antes de que tuviera incluso el PowerPoint. Microverse, es una inversión más reciente, menos conocida en España porque es un proyecto de educación en remoto para programadores en el tercer mundo. Que forma a distancia, como si fuera una, sí, formación a distancia, remote, para prepararles a trabajar para empresas de Silicon Valley. Escogen gente que tiene un sueldo ahora de 200 dólares o 400 dólares al mes. Y al salir de la formación, algunos se suben a un sueldo de 40.000 o 70.000, ¿no? Un cambio de vida. Es muy interesante. Eso lo ha montado Ariel Camus, que es el fundador de Touristai. Y su nuevo proyecto se llama Microverse. Ahí también, súper orgulloso de ser el primer inversor junto con Jesús Monleón y con Marek Fodor. ¿Tienes ojo de todas formas para los proyectos? Entonces, te diría que no, porque él me equivoco. Ahí, bueno, lo que es el sesgo de supervivencia es que la gente te cuenta lo que ha ido bien, ¿no? Y yo también, me preguntas por las mejores, no me has preguntado por los fracasos. Pero incluso si alguien me preguntara qué tal te va, pues lo normal es que le cuente lo que va bien. Lo peligroso del sesgo de supervivencia es que da la sensación que se puede ganar mucho invirtiendo en startups o que tengo buen ojo. Yo creo que es ni uno ni otro. He tenido suerte, entonces una vez que tienes suerte empezando, aquí te ha ido bien. Pero también me he ido mal en muchas. Vamos, de las cinco primeras, cuatro no han ido bien, he perdido mucho. Pero es lo normal, ¿no? Yo suelo decir, yo me he equivocado en todo. Lo bueno es que he perdido mucho dinero con estas, donde me equivoqué, porque no podía ir bien en todas. Hay un riesgo alto en invertir en startups. Lo bueno es que he aprendido mucho y que ahora, gracias al aprendizaje, pues sí, voy mejorando. Dos cosas he aprendido. Y dos, los que buscan inversores, pues piensan en mí antes que en otro. Entonces, tengo mejor ojo, pero por aprendizaje, no por competencia o don, ¿no? Y luego tengo mejor deal flow porque al que busca financiación le interesa atender a alguien que ya ha hecho cosas antes. Y una de las cosas que has hecho, ya lo he comentado, o sea, es como profesionalizado un poco esta parte de inversión. Uno de los proyectos que has cofundado, ¿no? Que es Bewater Funds. Sí. Cuéntanos un poco por, luego nos vamos a centrar sobre todo en Indexa, pero ¿qué es Bewater? Sí, 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 claro. ¿Y qué inversión es esa? Porque ya lleváis cinco o más. Siete inversiones, sí. Siete inversiones. Entonces, con mi etapa de Business Angel, que ahora ha pasado a segundo plano, pero que sigo haciendo un poco, ¿no? Bueno, os comenté lo de la liquidez, ¿no? Sabes cuándo inviertes, pero no sabes cuándo sales. Eso es una cosa. Y luego vi también que en la zona de inversión del capital riesgo, yo típicamente entraba en fase inicial, luego entraba el capital riesgo. Vi que en fase de capital riesgo hay mucho dinero, hay mucha competencia y hay valoraciones muy altas. Entonces, en general, yo me quedaba invirtiendo antes de que haya capital riesgo, pero una vez que había capital riesgo, dejaba de invertir. ¿Por qué? Porque cuando te pones en valoraciones muy altas y también con cláusulas raras que protegen el capital riesgo. O sea, hablamos mucho de aberración, pero no hablamos de lo que hay detrás, antidilución, liquidación preferente. Que son muy poco Business Angel Friendly, por lo general. Y poco Business Angel Friendly y poco Entrepreneur Friendly. Porque la antidilución y la liquidación preferente lo que hacen es proteger al capital riesgo en contra de los demás socios. Entonces, desalinea intereses y, vamos, a mí me parece un cáncer para la empresa. O sea, mi recomendación es no cojas nunca una antidilución. No cojas nunca una antidilución. Y yo me tatúo aquí. No volveré a firmar una cláusula antidilución. La liquidación preferente es sencilla. Un por uno, pues todavía la entiendo. No la propongo, no la pido. Pero la entiendo y, bueno, pues si está, pues qué se le va a hacer. Desalinea intereses, pero no es tan nefasta. Pero la antidilución te le va a una situación normal, porque lo normal es que la empresa no vaya tan bien como se espera. Se puede hacer un down round. Y en caso de down round, barre a todos los socios, en beneficio del que tiene la antidilución. Diluye al emprendedor, que se quede en un porcentaje mínimo. Eso lo he vivido en primera fila. Y he visto empresas donde los emprendedores tenían un 8% y no tenían mucho interés en la empresa. El capital riesgo, pues protegido con su antidilución, tenía un 80%, pero ¿para qué le servía? Claro. Que ya no hay… Ya no tiene motivación nadie. Eso es. Entonces, lo que vi es que las dos cosas, falta de liquidez y luego mucha competencia en capital riesgo, pero nada de competencia una vez que la empresa llega a rentabilidad. Y eso es curioso porque, dices, la empresa que va bien, que en mi opinión es la que llega a rentabilidad, porque es sostenible, porque se puede financiar en su propio crecimiento, pues deja de ser interesante para los inversores. Porque el capital riesgo lo que quiere es invertir mucho y en sucesivas rondas. Con una empresa rentable, pues no va a haber mucha ampliación de capital, no hay mucho sitio para ellos. Entonces, combinando las dos, falta de liquidez y no hay compradores para empresas rentables en operaciones de secundario. Es como llegamos y eso lo montamos con Ramón Blanco, con Donay Ansejo y conmigo. Los mismos fundadores de Indexa, pues empezamos con Bewater, en realidad. Montamos Bewater en 2014. Lo lanzamos en 2014. Y como mercado secundario para startups y nada más lanzarlo tuvimos que pararlo por tema de regulación. Lo que montamos era legal, pero no le gustaba el regulador. Entonces, cuando el árbitro no le gusta, pues es difícil. Lo pausamos. Aquí nos pusimos a fondo con Indexa, pero en paralelo seguimos desarrollando Bewater. Y Bewater, cuatro años más tarde, conseguimos una, de hecho, con recomendación de la CNMV que nos dijo cómo hacerlo, pues montamos una gestora que se llama Bewater Asset Management y que crea, que invierte en empresas, no tanto startups, en empresas startups rentables, un poco más tarde, puede ser scale-ups, como dicen algunos. Invertimos en scale-ups, que son empresas con fuerte crecimiento, pero que ya tienen flujo de caja positivo. Es un bicho muy raro. No hay muchas empresas con fuerte crecimiento y flujo de caja positivo. Y ahí proponemos al emprendedor o a los business managers o al capital riesgo o a la sede que está en el accionariado, les proponemos comprarles entre un 5 y un 20% de las acciones. O sea, sobre todo secundario, comprando a socios actuales. Y creamos un fondo por cada inversión. Entonces, tenemos un fondo que invierte. La última operación que hemos hecho es Huitaca, de comida a domicilio. Sí, sí. Entonces, en Huitaca hemos invertido. Tenemos un pequeño porcentaje. Hemos montado un fondo específico que se llama Bewater Huitaca, fondo de inversión de capital cerrado, que solo invierte en esta empresa y donde los inversores en este fondo, que son profesionales, eso es importante destacarlo, lo Bewater no podemos ofrecerlo a todo el mundo como inversión. Es una inversión por regulación que está limitada a profesionales. Entonces, profesional es alguien o que tiene mucho dinero o que se compromete a invertir. Bueno, o profesional es que tiene mucho dinero y es profesional del sector, o un no profesional pero que invierta mínimo 100.000. Entonces, es un límite. Me quedo por poco. Sí, 100.000 entre todos los fondos. Pero vamos, no es un producto para gran público, es un producto donde ahora mismo tenemos 300 usuarios en la web de Bewater Funds y de los cuales han invertido ya 25 y 7 fondos montados. Entonces, en los fondos están Huitaca, están MailTrack, que conoces también, DentalTix, que es un e-commerce para dentistas. Sí, lo hemos tenido por aquí. Muy chulo, además. Está Zacatrus también, ¿verdad? Está Zacatrus también, sí, G-Translation, traducción de semiautomáticas, Cuidum, un marketplace de cuidadores. Entonces, es un itraventia, que es un e-commerce de paquetes de viajes muy, muy grande en España. Punto en común de esas empresas, son rentables o a punto de. Están creciendo entre el 30 y el 100% y son empresas que probablemente en su mayoría ya no necesitan financiación. Podemos ir a ampliaciones de capital, pero sobre todo recompramos a socios actuales. Y nos encontramos que si alguien tiene una participación de DentalTix y la quiere vender, o de MailTrack, pues no hay mucha gente comprando. Entonces, es un segmento donde hay mucho vendedor y poco comprador. Y por eso pensamos que hay una buena oportunidad de inversión para nosotros. Muy interesante. Y algún día, a ver si también engancha a Ramón y profundizamos en esto, porque yo creo que el tema de secundario y demás da para mucho. Y sobre todo, quería profundizar en Indexa. La primera pregunta es, Bewater, aplázame e Indexa, con esto te has empezado. Bueno, y también invertiste en Afterbanks, ¿verdad? Sí, he hecho mucho fintech, porque cuando empecé a invertir 5, 6, 7 empresas, me empezó a llegar un deal flow brutal. Recibía como 300 proyectos al año. Y también había invertido en Cantox en 2011, me gustaba el sector. Lo que me gusta del fintech, porque yo no vengo del sector financiero, soy un bicho un poco raro en esto, he hecho el camino al revés. Yo tenía una web de turismo rural y fíjate, ahora tengo una agencia de valores. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque lo que me apetece, en el fondo, es competir con la banca. Creo que la banca tiene una posición muy regulada, que le ha generado mucha barrera a la entrada. Entonces, poco competida, ha habido poca startup, porque hay barreras en las entradas brutales. Y entonces, que el oligopolio bancario, de alguna forma, ha estado trabajando con comisiones altas, costes altos y poca disrupción. Entonces, me aprecia mucho el meterme con los bancos. Y te has metido a saco. Entonces, he invertido en Cantox, luego he invertido en Nobicap, que es una de financiación de facturas, he invertido en Startup Explorer, en Afterbanks, que hemos venido a Indra, he invertido en Aplazame, estaba en Besepa también. O sea, últimamente me he centrado en fintech, y por no tener que mirar tantos proyectos, no mirar 300, porque en fintech hay muy poco. Y luego, porque voy desarrollando un conocimiento de sector que me permite aportar más valor a esas empresas. Sí, me acuerdo que te hacía el podcast, Jaime Nobán, que decías que te gustaban los mercados regulados. Ahí lo dejo como enlace en las notas, lo dejaré, porque ahí profundiza mucho. ¿Por qué te gusta ese tipo de mercados? Bueno, realmente no hay nada que me guste menos que el mercado regulado. Pero, ¿por qué el titular de Nobicap va del otro lado? Porque ahora me gusta mucho. ¿Qué ha pasado? Yo soy muy liberal. Me gusta que haya transparencia, me gusta que haya competencia, me gusta que haya poca regulación, que sea el cliente que pueda elegir. Entonces, en principio, de entrada, no me apetece mucho meterme en un tema regulado. De hecho, la primera versión de Bewater era una versión no regulada, porque no me apetece en principio la parte regulada. Pero luego lo que he visto es que, y por eso insisto mucho en este tema, que la regulación en el fondo es una oportunidad para el emprendedor. Y de ahí que en el podcast el titular sea el emprendedor regulado. Lo que he visto, de hecho, esto lo comentamos mucho con Fernando en Aplázame, lo que no te apetece meterte en negocio regulado, porque por la barrera de la entrada, por los costes regulatorios que tiene, en realidad hace que haya menos competencia. Y eso es una oportunidad. Entonces, antes de regularte, ves la regulación como un muro que es muy difícil de franquear. Una vez que te has regulado y has pasado del muro, ves que del otro lado hay mucho césped, y está muy verde, y hay poca competencia. Y ahí puedes crecer muchísimo. Sí. Y, de hecho, nos está yendo espectacular con Indexa. Luego, cuando quieras, pasamos a Indexa. Pues entramos, si quieres, ya saco. Indexa Capital. Más o menos el contexto que tenemos, ¿qué es Indexa Capital? Para el que nos conozca, que ya que se da raro. Sí. Pues por ahí en 2014, cuando estábamos montando Bewater, entre Unai, Ramón y yo, también vimos que teníamos mucho equipo, un equipo muy potente. Ramón fue fundador de SelfBank en España, o sea, en Banca Online en el 2000, Broker primero, SelfTrade, que se cambió a SelfBank. Ramón hizo carrera en Société Générale y en Bursorama, y luego a ser número 2 de Bursorama, que es un poco el equivalente de ING Direct, pero en Francia. Unai, 15 años de experiencia en el sector de la gestión, licenciado en Física, doctor en Economía Cuantitativa, CFA, que es el Chartered Financial Analyst, profesor de Riesgo, en un Máster de Riesgo para Empleados de Banca, y yo con mi track record, con Torrar, Rentalia, Plaza Medital, entonces, bien, teníamos un equipo potente, y pensamos que teníamos capacidad de desarrollar dos proyectos en paralelo, con Bewater, y estábamos estudiando el importar a España el modelo de Wellfront o Betterment, que son los gestores automatizados, líderes en Estados Unidos. La idea es de Unai, Unai como gestor, gestor institucional, veía desde hace mucho tiempo que al cliente había que ofrecerle diversificación global, costes bajos, y automatización, indexación. Al final es, para conseguir los costes bajos hay que indexar y hay que automatizar. Eso lo tenía ya claro de hace tiempo. Luego vio que Wellfront y Betterment estaban dando un servicio muy chulo en Estados Unidos, quiso abrir una cuenta, vio que no podía, porque es solo para residentes en Estados Unidos, entonces ahí saltó la idea de que tengo que montarlo en España. En paralelo tenemos a Cavieres, tanto José como Luis, que son socios en Bewater, nuestros desde el inicio, los primeros inversores, y que nos están diciendo una y otra vez, Bewater está bien, pero lo que hay que montar es Wellfront, el modelo de Wellfront. Nos gustaba a todos. Nos gustaba a todos, vamos. Entonces, en el momento de, estamos con el proyecto de Indexa Capital, en el momento de pausar Bewater dimos prioridad a este proyecto y nos pusimos mano a la obra. Uno, desarrollando una agencia de valor, bueno, solicitando la autorización como agencia de valores, es un negocio muy regulado y estamos totalmente regulados y aprobados, para ofrecer a los clientes la posibilidad de invertir su dinero con menos costes que en la banca, con menos conflictos de interés y al final, en resumen, es con menos costes, más rentabilidad. O sea, cada euro que pagas de comisión es un euro menos para ti. El Indexa es o fondos de inversión o planes de pensiones, ¿verdad? Y lo que has dicho tú, que están indexados, automatizados y menos comisiones y mayor rentabilidad. ¿Qué significa esto de la indexación para el que no entienda, para los profanos a nivel inversión? Claro. Entonces, si alguien quiere invertir con nosotros, puede invertir en fondos de inversión a partir de mil euros o a partir de cincuenta euros en planes de pensiones. Pero vamos, por simplificar, si alguien quiere invertir diez mil euros, tiene dos opciones. Una es hacerlo por su cuenta, entonces empezar a informarse y a ver qué compro, si compro acciones o compro fondos, qué fondo, etc. Y eso es un camino que algunos están haciendo, es el camino del otro servicio y donde si sabes mucho, pues te puedes encontrar una solución con costes bajos. Muy importante lo de los costes porque en tema de inversión, la media de los gestores lo que te da es el mercado. De hecho, el mercado es la media de los gestores. Entonces, estás en un sector donde tienes cien gestores que te ofrecen algo y sabes con seguridad que la mitad lo va a hacer peor que la media. Con seguridad. Y sabes con seguridad que todos te van a cobrar el coste que, como mínimo, las comisiones que puedes ver. El resultado es que la mayoría de los gestores activos no solo dan menos que la media, sino que además como cubren gastos, pues casi ninguno te da mejor que la media. A diez años tienes un 5% de los gestores activos que baten a su índice de referencia. A diez años. 5%. Significa que si vas a elegir uno, ¿cuál va a ser el bueno en los diez próximos años? Pues tienes una posibilidad de entre 20. Eso es como tirar una moneda más de cuatro veces y acertar cuatro veces seguidas. Es difícil. La solución, la recomendación es no intentes acertar en cuál va a ser la empresa o el gestor que va a ir mejor que la media. mejor compra el mundo, diversifícate al máximo y con costes bajos. Entonces, ¿qué hace un fondo indexado? Pues un fondo indexado es un fondo que en lugar de tener un gestor activo que selecciona empresas, es un fondo que compra todas esas empresas del índice. El índice en España el más conocido es el IBEX, pero no nos parece un índice bueno porque es un índice muy local y muy pequeño, muy concentrado en pocas empresas, pero tienes otros índices más grandes como es el MCI Europe que incluye más de 400 empresas las más grandes de la bolsa europea, tienes el Standard & Poor's 500 que incluye las 500 más grandes de la bolsa americana estadounidense, tienes el MCI Emerging Market que incluye las más grandes de mercados emergentes y de alguna forma si inviertes en fondos que replican esos índices acabas estando expuesto casi a todo el mundo. O sea, con una cartera de indexa hay carteras con uno, dos o hasta nueve fondos pero con un fondo indexado sobre el mundo ya puedes tener 2.000 empresas las 2.000 más grandes. O sea, con un fondo tienes pues tienes a Apple a Netflix a Google a Facebook pero también todas las offline y todos los sectores a nivel mundial y al final has comprado el mundo con un solo fondo y a partir de ahí pues se puede complicar un poco tenemos varias carteras desde dos fondos realmente uno de acciones uno de bonos hasta nueve. Es que ¿qué ofrecemos al cliente? Le ofrecemos una solución delegada lo que te comentaba antes es el otro servicio donde tienes que ser experto y la solución delegada es abrir una cuenta con indexa te vamos a hacer un test de perfil muy sencillito de dos minutos donde respondes a diez preguntas y en función de tu test de perfil te vamos a recomendar una inversión de más o menos riesgo y más o menos rentabilidad esperada el perfil más arriesgado tiene más rentabilidad esperada y el menos arriesgado pues tiene menos rentabilidad esperada te ofrecemos una composición de cartera te explicamos los costes las expectativas de rentabilidad el histórico también te decimos mira en 2007 habría bajado un 18% peor año el mejor año en 2009 habría subido un 19% o sea con toda esa información si te gusta lo que ves sigues y entonces lo que hacemos es abrirte una cuenta de efectivo en Inversis Banco que es un banco que es filial de Banca March es un banco muy solvente de los más solventes en España y te abrimos una cuenta de valores te cuento esto porque las dos cuentas están a nombre del cliente es muy importante porque están fuera del balance de Indexa y fuera del balance de Inversis también aunque quebrara Indexa y aunque quebrara Inversis aunque quebrara todo el mundo tus cuentas están a tu nombre segregadas y entonces no están en riesgo no tienen ese riesgo de contraparte el cliente le abrimos las dos cuentas nos ocupamos de ello manda el dinero que quiera a partir de mil euros y se lo invertimos y cada vez que aporta se lo invertimos hay clientes de media el cliente abre una cuenta con diez mil euros de media muchos con menos y luego otros con mucho más y de media aportan mil euros al mes algunos por ahora pues menos y otros porque van traspasando fondos que tienen otras entidades entonces tenemos ahora once mil quinientos clientes que de media tienen invertido veintitrés mil cada uno pero de nuevo a partir de cincuenta euros hay carteras de planes de pensiones y el que más tiene con nosotros tiene cinco millones yo abrí mi primera mesión con mil eurillos o sea que que de verdad que con poquito se puede hacer sí 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 está fenomenal lo que muchas veces comentamos es no le des o sea hay que estudiárselo es un tema de dinero es un tema que hay que mirar bien pero no tienes que tomar una decisión de blanco o negro de invierto todo aquí o no perfectamente puedes abrir una cuenta empezar con el mínimo y ir conociendo la solución que nos diferencia pues que tenemos costes más bajos que ningún otro no porque seamos magos sino porque hemos automatizado las operaciones la concepción de la cartera no está automatizada es decir la concepción de la cartera modelo lo hace un gestor que es una con la supervisión de un comité asesor donde tenemos gente de muchísima experiencia pero la máquina lo que hace es la ejecución y eso es para reducir errores y bajar costes y luego la indexación te baja costes también de todo incluido te damos un servicio que de media te va a costar un 0,60% al año que es como 5 veces menos de lo que te cuesta de verdad el producto en la banca además yo lo veo en mi panel de control dice que tu composición de cartera ideal es esta que es la que definís y luego según vas metiendo pues se va ajustando entonces estás un poquito menos un poquito más en algo en función de tus inversiones y se va compensando o sea lo que mola es eso que yo tengo automatizado el envío de dinero todos los meses y luego el sistema solito lo va colocando donde quiera es un piloto automático mola mola luego también tenéis carteras para niños verdad lo decías que lo habéis como relanzado últimamente pero también me parece un concepto interesante para ir fomentando el ahorro a edades tempranas si para nosotros es muy importante dar también abrir cuentas de niños porque pensamos que forma parte de la educación que puedes darles y que va a ayudar a que no caigan de mayores en errores que hemos tenido todos que es por ejemplo pedir consejo a tu banco pues lo último que hay que hacer porque no es tu asesor el que crees que es el asesor del banco en realidad es un venta un comercial que te está vendiendo el producto más caro posible entonces si la cuenta de niños pensamos que empezar pronto es una forma de que el niño vaya viendo el impacto de tener costes bajos para tener más rentabilidad que vaya viendo el impacto del interés compuesto porque el niño como empieza a invertir muy pronto pues pasado muchos años su inversión ha crecido una barbaridad un 5% anual que es una rentabilidad esperada para una cuenta de un niño porque le ponemos en un riesgo más alto en general con un 5% de rentabilidad anual doblas en 14 años desde aquí a que sea mayor empieza con empieza con 4 años y vas aportando ha doblado en 14 años pero como además ha sido aportando cada mes pues el efecto es más fuerte entonces es una prioridad no ganamos dinero con las cuentas de niños pero es una prioridad en cuanto a clientes futuros para Indexa y también en formación formación financiera abrimos cuentas de niños abrimos cuentas de empresas tenemos cuentas de planes de pensiones tenemos cuentas de PCV que son los planes de pensiones vascos y tenemos planes de empleo que son planes de pensiones que contratan las empresas para sus trabajadores y desde esta mañana de hecho llegué tarde a la entrevista porque lo estábamos lanzando desde esta mañana tenemos seguros de vida no lo habrás visto todavía porque lo hemos comunicado hace nada y es un seguro de vida con mitad de coste de lo que suelen tener los seguros de vida en general ¿y planteáis diversificar más o ya estáis alcanzando más o menos los productos que queréis tener? No, tenemos más cosas en el tintero lo que ves en el sector financiero en general es que cada uno empieza con un vertical que es un producto en nuestro caso la gestión de cartera de fondos de fondos indexados y luego con los clientes que tenemos y la confianza que tienen nosotros somos capaces de ir ofreciendo más productos ¿por qué Indexa ofrece un seguro de vida? uno porque hemos visto que es un sector poco transparente en cuanto a costes y con comisiones y márgenes muy altos tan altos que hablando con Cáser hemos visto que podemos ofrecer un producto que te cubre el mismo capital el seguro de vida tiene dos parámetros principales es el capital asegurado es cuánto van a pagar a mis beneficiarios en caso de que me muera aseguramos por ejemplo 100.000 euros en caso de fallecimiento del titular se paga 100.000 al beneficiario eso es el primer parámetro el segundo es cuál es la prima cuánto hay que pagar por ese seguro y donde un seguro de vida de 100.000 euros típicamente cuesta 200 euros depende de la edad depende de algunos otros parámetros en Indexa te puede costar la mitad 100 euros pero el servicio es el mismo el servicio es fallecimiento pago y ahí no hay discusión además no hay zona gris de si él como con otros seguros del hogar donde te discuten siempre el pago aquí ha fallecido el titular que es lo que hay si has dicho la verdad cuando respondiste a las preguntas iniciales entonces es un producto muy lejano de nuestra vocación inicial pero donde nuestras ventajas competitivas nos permiten dar un mejor servicio que es uno transparencia en cuanto a costes eso va todo con Indexa costes bajos y con costes bajos mejor servicio más valor para el cliente y más servicios seguiremos ofreciendo más no tenemos no tenemos prisa por sacar muchos lo que queremos es hacer bien lo que hacemos pero poco a poco iremos ampliando así comentabas que al ser un sector regulado tuvisteis que pedir que dar aprobación con la me imagino la Comisión Nacional de Mercado de Valores ¿cómo es ese proceso? ¿hace falta mucho dinero para hacerlo? ¿qué tipo de cosas tienes que acreditar para conseguir un negocio de este tipo? entonces en caso de una agencia de valores el proceso dura más o menos nueve meses para obtener la autorización que es lo que nos habían avisado antes empezas contratando un abogado especializado en temas regulatorios que te va asesorando en esos temas y dicen mira va a durar nueve meses a partir del momento que presentemos es más en realidad hay muchas está todo definido en la ley pero no está todo tienes que cumplir con las reglas pero además tienes que saber lo que le gusta al regulador para eso hay que coger un abogado experto especialista en esto y básicamente en el caso de Indexa nos requerieron nueve meses de procedimiento un millón de capital y un consejo de administración formado de tres personas y las cuales dos ya tienen experiencia en el sector en nuestro caso es Unai y Ramón entonces como ya tienen experiencia en el sector financiero pues valen y el tercero pues era yo y me han aceptado porque había dos otros con experiencia para futuro ya puedes tú también si te diría si un emprendedor quiere meterse en el sector regulado lo más difícil de conseguir es el capital y entonces porque es difícil en una startup normal te vas a financiar un año de actividad levantas tanto y te dura para un año en una empresa regulada tienes que financiarte con todo el dinero necesario para ligar al break-even si presentas a la CNMV un plan de vamos a perder un millón en los cinco próximos años pues entonces hay que poner un millón pero antes de empezar es una es buscar financiación de un millón sobre un powerpoint en general te lo dan si ya tienes alguna experiencia previa y ese es el 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 la startup regulada sobre todo es una oportunidad para el emprendedor de de segunda del el que ya ha montado algo le ha ido más o menos bien ha conseguido cierto ahorro confianza de otros inversores o incluso si le ha ido mal pero tiene confianza de inversores entonces ya de primera mejor dejarlo pasar de primera no yo he visto mucha gente con yo mismo con 25 cuando montaba un negocio regulado no me habrían dado ni la licencia ni la financiación pero de entonces es más para cuarentones también te iba a preguntar porque es un negocio muy distinto por ejemplo a Top Rural como se captan clientes en este sector y como lo hacéis vosotros cuáles son vuestros costes de captación si lo tenéis si lo podéis sí sí claro 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 yo somos como te decía somos transparentes entonces el se empieza aprobando todo como siempre en marketing online en un proyecto nuevo pues yo creo que hay mucho valor en en no suponer nada de hecho de mis mayores aprendizajes con Top Rural también es que no hay que creer que sabes algo yo en Top Rural me pensaba experto creía que era un experto ya de mi propio negocio ¿no? luego nos compra HomeAway no había hecho AdWords nunca con Top Rural nunca porque decía no si yo vendo publicidad yo no compro entra HomeAway HomeAway hace AdWords hay una estrategia de alineación de todo me piden como me quedo seis meses me piden que le ve como le va a ver el marketing pues que me ponga con esto empezamos a anunciarnos y vemos que la rentabilidad del AdWords para Top Rural era de siete a uno echas un euro y ganas siete y yo podría haberme quedado aquí veinte años más sin hacer AdWords como un tonto cuanto más sé más me doy cuenta de lo poco que sé el primer paso con Indexa es vamos a testar canales hemos probado Twitter hemos probado LinkedIn hemos probado Facebook hemos probado AdWords obviamente afiliación comunicación eventos offline prensa papel radio televisión luminoso el paso inicial es lo pruebo todo y sobre la prueba intento medir y sobre la medición intento aprender y sobre lo que he aprendido descubro que mi canal que mejor funciona en nuestro caso es el Member Get Member invitaciones de usuarios y afiliación los dos que están muy cerca el Member Get Member es una invitación de un amigo y la afiliación es una invitación de un bloguero pero en ambos casos es un cliente de Indexa que te invita que te recomienda el servicio y también que el 60% de los clientes ahora vienen por invitación de otro cliente gracias a la invitación el que abre una cuenta no paga nuestra comisión sobre los primeros 10.000 euros durante un año la mayoría no paga ninguna comisión de Indexa durante un año y el invitador también suma otros 10.000 al importe que le gestionamos gratis o suma otro año depende de cuánto tiene invertido entonces hay mucha mucha invitación y está genial porque nos baja mucho el coste de adquisición y nos permite crecer muy rápido con una inversión de marketing gratis limitada también hacemos afiliación también seguimos haciendo AdWords tenemos un poco de publicidad exterior porque hemos colocado un luminoso en un edificio en la vida de América lo cual parece un poco raro pero está funcionando muy bien esto no lo podemos medir pero tenemos el feedback sobre todo si la imagen o la sensación que causa como somos una institución financiera que tiene que mostrar que estamos para largo plazo y que es sólido pues lo que típicamente los bancos muestran con paredes gruesas y un edificio fuerte en un lugar emblemático como nosotros estamos online pues lo mostramos poniendo un luminoso en un edificio el coste de captación actual está en torno a los 50 euros de media eso es el blended el coste de adquisición en el canal de afiliación es más alto está cerca de 100 euros en AdWords creo que estamos en 150 vamos a performance en AdWords también a 150 euros de captación y luego todo lo que es orgánico que viene gratis y que hace que el blended esté en torno a los 50 es muy bueno muy bajo porque los americanos cuando los pocos datos que hay disponibles nos muestran un coste de adquisición de 300 400 dólares y en afiliación perdón te das la pregunta ¿qué le dais a lo que tenéis una plataforma de afiliación o que le ofrecéis porcentaje lo que vende es un desarrollo propio y es afiliación directa lo que he visto con las plataformas de afiliación como Treaddobler Thanox o Finance Ads que se especializa en el sector financiero en general hay un poco de basura hay gente que se apunta ahí y te empieza a crear webs en todos esos sentidos con Indexa no queremos que cualquier entre en la afiliación eso lo podríamos gestionar con una plataforma también con aprobación previa pero luego son muy pocos afiliados que tienen un blog muy especializado en temas de independencia financiera o de inversiones o de ahorro es gente que tiene un libro gente que tiene un podcast o un programa especial entonces son pocos y preferimos gestionar la relación en directo entonces hemos desarrollado es nuestro mismo sistema de invitación que funciona para clientes pues le hemos añadido la opción de tener afiliados y un pago por afiliado muy bien hay control y luego y es totalmente imprevisible es decir cuando montamos Indexa yo no tenía idea que la afiliación iba a ser o el member que el member iba a ser el canal es una prueba hay que tener member que el member para aprobarlo pero podría haber funcionado podría que no o sea ahí he aprendido dos cosas la primera es hay que probar pero eso yo lo había aprendido antes y lo segundo y eso es menos obvio es que una vez que has encontrado tu canal hay que ir a fondo por por este canal saco con este canal porque no podemos ser los mejores en todos esos canales no somos los mejores en SEO de hecho no somos quizá los peores porque yo sé de SEO de antes pero como no es nuestro canal y no importa el sector financiero nos preocupamos tampoco en SEM tampoco en publicidad de pago pero al final lo que hemos visto que funciona y que estamos potenciando muchísimo ¿cómo lo hacemos? pues cuidando muy bien que el tema de invitación funcione bien de hecho en caso de duda te la activamos tú abres una cuenta para un hijo no te olvidas de usar el enlace te la activamos por defecto es automático el cotitular es hijos empresas activación por defecto la invitación queremos que veas cómo funciona la invitación como invitado para que sepas cómo funciona como invitador luego la cookie no caduca pues una cookie de afiliación que no caduca imagínate eso no lo tiene nadie nos avisa un cliente unos días más tarde y dice oye que yo he visto me he olvidado usar el enlace pues te la pongo o sea tenéis claro que eso es vuestro driver de crecimiento y no queréis que nadie lo cuestione y luego siempre siempre pensamos en beneficio del cliente es nuestro mayor activo es la confianza que tienen los clientes en Indexa y eso no es algo que se anuncia es algo que se demuestra en el día a día entonces siempre ponemos el interés del cliente por encima de todo para merecer esa confianza y y y seguir creciendo con nuestros clientes bien hecho bien hecho por último ganáis dinero con comisiones tenéis proyectos imagino que a lo mejor estás pronto para saber cuál es el lifetime value de vuestros clientes no sé si lo tenéis claro ya no no yo te puedo calcular un lifetime value con dos puntos es broma no es como el lifetime value en nuestro caso la vida del cliente es muy larga el churn que tenemos en planes de pensiones es de 3% anual o sea un euro invertido de media sale 3 céntimos en el año 97 se quedan te da una vida esperada de 30 años del euro que entra en planes de pensiones la media esperada es de 30 con el dato actual luego el churn puede cambiar y en fondos de inversiones el churn es de 10% y la vida estimada es de 10 años entonces la vida estimada media del dinero que entra es de 10 años en un producto y de 30 en el otro de media un poco más de 10 porque tenemos mucho más en fondos que en planes de pensiones pero yo no puedo financiar una adquisición que voy a reentevisar a 10 años no tengo entonces ahí ya tenemos que definir qué payback queremos en cuánto tiempo queremos en nuestro caso más importante que el lifetime value es el el tiempo de recuperación de la inversión payback payback time y hemos dicho pues yo tengo que recuperar la inversión máximo en 24 meses porque no puedo financiar más en 24 meses el lifetime value que tenemos creo que está es que lo conozco más a 4 años 4 años estamos en 350 euros de lifetime value pero los dos últimos años pagan más porque el cliente ya ha aportado más creo que a 2 años estamos en 120 150 por ahí entonces el coste de adquisición está en 50 el lifetime value en 2 años está a 120 cubre bien y estamos creciendo todo lo que lo que podamos que bien lo habéis hecho entonces sobre el lifetime value pues elevamos ya 40 casi vamos a cumplir 4 años es una base de observación muy amplia y es muy estable ya ¿soy ya rentables en todo? sí sí de hecho desde hace poco hemos anunciado hemos llegado a rentabilidad en el trimestre anterior o sea el julio agosto septiembre hemos cubierto gastos es rentable a nivel contable y todavía nos falta un poco para hacer tener flujo de caja positivo porque hay como en cualquier startup hay una parte de costes que se activan le gas antes a beneficio contable que a cash flow positivo pero es muy significativo que seamos rentables porque somos el primer gestor automatizado rentable en Europa y casi del mundo porque de los que te comentaban antes de Betterment de Worldfront y muchos otros de momento solo hay uno que ha anunciado que es rentable que es Betterment desde junio y nosotros somos rentables desde julio casi ahí hay en el podio del mundo y últimamente también habéis anunciado yo creo el fondo de inversión con mayor rentabilidad o el indexado con mayor rentabilidad lo vi esta semana me ha parecido ver en general tenemos una rentabilidad muy superior a la media pero en general no somos el número uno a corto plazo ¿por qué? porque para en fondos de inversión para ser el número uno a corto plazo hay que tomar mucho riesgo y el que es número uno del año pasado el que fue número uno del año pasado es el último este año no es raro verlo así ¿por qué? pues hay miles de fondos de miles de fondos siempre hay uno loco que ha hecho una cosa rara y le ha ido bien pues hay una suerte le va bien la gente invierte ahí se mete un volumen mayor y el año siguiente es una castaña pues no buscamos ser el número uno a corto plazo lo que sí buscamos es ser el número uno a largo plazo y lo que hay ahora entonces en carteras de fondos nos comparamos con los fondos de las categorías comparables y estamos estamos ya en el top 5% en las categorías donde estamos desde que hemos empezado en cuatro años en cuatro años estamos en el top 5% y esperamos estar pues en el top 1% a largo plazo top 1 en pensiones es interesante porque llevamos menos tiempo tres años y tenemos el plan de pensiones de renta fija a largo plazo es una de las categorías oficiales donde hay casi 100 planes y ya somos número 2 2 de casi 100 2 de 80 en planes de pensiones de bonos a largo plazo y en el de acciones ahí hay más competencia hay como 300 y pico planes y estamos en el top creo estamos esperando los datos a final de mes vamos a entrar en el top 10% proente estamos en el top 15% y proente vamos a entrar en el top 10% que gusto dar y ya para acabar planes que tengáis de expansión internacionales o va a estar focalizados en España cuál es tu visión a medio plazo si estamos no hemos querido expandir demasiado rápido porque queríamos llegar a ser rentables y sostenibles en un negocio como Indexa es muy importante que el cliente sepa que estamos para el largo plazo y que es un negocio rentable que tiene un margen suficiente como para financiarse y crecer sin tener que hacer rondas o tomar demasiado riesgo también somos conscientes que los servicios financieros viajan mal en general hay poco servicio financiero extranjero aquí en España y hay poco español fuera aún así nos interesa expandir vamos a probar con Bélgica el año que viene lo tenemos más a tiro pero también porque es un mercado bueno obviamente hay una conexión personal y es más fácil entrar donde ya conoces a gente pero también es un mercado interesante para Indexa porque hay poca competencia y comisiones altas bastante similar a España comisiones altas es un cliente mal servido y luego poca competencia pues es nuestro terreno vamos a probar con Bélgica y luego el objetivo es seguir ampliando a otros países pues ánimo a conquistar Europa conquistar Europa me quedo con preguntas para 30 vidas pero espero tenerte algún otro tiempo más adelante por aquí que también nos cuentas la evolución de Indexa y también me apunta aquí a algún día hablar con Ramón Blanco seguro que le encantará venir así que nada François muchísimas gracias por todo el repaso y la cantidad de aprendizajes que has compartido con nosotros pues muchísimas gracias José Carlos tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y efectivamente yo creo que nos quedamos con más temas claro que sí muchas gracias actúa como si fueras un hombre rico ya y entonces seguramente te volverás rico actúa como si tuvieras una confianza inigualable y la gente seguramente tendrá confianza en ti actúa como si tuvieras una experiencia inigualable y la gente seguirá tus consejos y actúa como si ya tuvieras un éxito tremendo y tan seguro como estoy aquí hoy tendrás éxito así se esplayaba Jordan Belfort en su libro El Lobo de Wall Street recreándose en sus años como inversor de Wall Street y evidentemente mostrando toda su actitud y actitud tenía tal y como pudimos ver en la película con el mismo nombre tanta actitud que acabó ahogado en ella pero eso es ya otra historia muchas gracias a François Derbe por habernos dado este genial paseo por su historia como emprendedor e inversor ofreciéndonos muchísimos aprendizajes y vivencias y también acercándonos a todo el mundo fintech y en especial a los Robo Advisors ha sido un auténtico lujo tenerle por aquí y también muchas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en.digital en.digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo acabamos ya este episodio deseándote como siempre la mejor de las semanas y me despido con esta gran frase de Warren Buffett que dice así las escuelas de negocio recompensan comportamientos difíciles y complejos más que los comportamientos simples pero los comportamientos simples son casi siempre más efectivos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.